¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo feliz y contenta de acompañarlos, lista por supuesto con los detalles y el reporte del tiempo, sobre todo destacando las condiciones de cielo parcialmente soleado que se registran durante esa jornada dentro del norte, noreste del país. Escasas nubes son las que hemos estado experimentando, si acaso, algunos chubascos de manera dispersa en ciertos sectores del oriente del país, sur del Golfo y a lo largo del sureste de la península de Yucatán. Esta tarde, 23 grados, cielo parcialmente soleado y bruma, aprovecha estas condiciones más que favorables para realizar sus planes. Esta noche, 15 grados, un ambiente fresco y algunas nubes ya para finalizar esta jornada, que esperamos dentro de los próximos días. Atentos, y esto ya se lo veníamos platicando, la llegada de un nuevo sistema frontal este sábado, marcando un descenso en la temperatura, además del incremento en la nubosidad, precipitaciones y viento. 22 grados será el valor máximo alcanzado durante las primeras horas del día, luego va bajando la temperatura hasta llegar a los 11 grados. 6 la mínima, máxima de 18 grados durante este domingo, condiciones de nubosidad parcial. El lunes, día del amor y la amistad, las condiciones se tornan agradables. Ambiente frío durante las primeras horas, 6 grados será el valor inicial, máxima de 20, el cielo con escasa nubosidad. Martes con mínima de 8, máxima de 23. Y buena noticia para aquellos que esperaban ya una jornada calurosa, 30 grados este miércoles, un ambiente cálido el que estaremos experimentando. Atentos, por supuesto, a nuestros espacios, ya les estaremos brindando más detalles. Por lo pronto, les cuento que en farmacias Benavides cuentan con increíbles promociones con el motivo del día del amor y la amistad. Como por ejemplo, 2x1 en Ciels de 20 miligramos con 4 tabletas. Aprovecha este y todas las increíbles promociones que tienen para usted. Puede solicitar lo que necesite de Farmacias Benavides en sus diferentes canales de servicio a domicilio o RAPI. Solicite su pedido llamando al 8181 260000 o a través del chat.